en Baja California Sur. Esta tarde la tormenta tropical blanca tomó tierra en Baja California Sur. Nuestro corresponsal Germán Medrano nos tiene la información completa. Buenas tardes Germán, adelante con tu reporte. Gracias Guandolín, muy buenas tardes. Efectivamente el día de hoy tocó tierra en San Carlos, municipio de Comondú, aquí en Baja California Sur, de donde me encuentro dándote este reporte y actualizo la información, ya es una depresión tropical, según el más reciente aviso de el Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en San Carlos, déjame decirte que desde primera hora también se activó el plan de N3, con un grupo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, que han expedido a la tarea de poner una párcena mejor reforzada con tacos de arena que protegen el pueblo de San Carlos, puesto que recordemos que hace un año fue devastado este por las altas, por la alta manejada que originaba los magnómenos meteorológicos. En esta ocasión, desde muy temprana hora, los elementos acudieron a poner esta protección. Le comento también que hubo evacuados de la de las islas que están aquí cerca de el municipio de Comondú. Fueron 15 familias en total, según nos reporta los inspectores de protección civil de la Secretaría de Educación Pública, quienes, bueno, no fueron albergados, puesto que ingresaron a las casas de sus familiares aquí en el municipio de Comondú. Por lo pronto, ya ha degradado a depresión tropical, toda la actividad vuelve a su curso normal. El día de mañana se reanudan clases en todo Baja California, Sur, Wendolin. Muchas gracias por tu completo reporte. Gracias, Germán Medrano. Buenas noches. Gracias.